La pared se rompió, que se salgan Que se salgan, se va a caer bien, se va a caer Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Se cayeron edificios Se cayeron edificios Oh my gosh This is a bad idea to be on this boat Señores, me acaba de tocar el temblor Aquí en Cuernavaca Muy cabrón La carretera se cuartió La carretera se cuartió La carretera se cuartió La carretera se cuartió